En pleno centro de Madrid encontramos un hostel que invita a entrar. Un edificio antiguo en el que los dueños nos aseguran que pasa algo raro. Aunque por el momento todo parece correcto. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Marta y usted. Marta y usted. Te explico básicamente. Lo único, no puedes salir del edificio. Nos damos cuenta de que esto no es un hotel. Un psiquiátrico en el que no sabemos lo que está ocurriendo, pero no está ocurriendo nada bueno. Lo vemos desde el primer momento. No hay ninguna regla. Tú eres el protagonista de la historia y cada vez va a ocurrir algo distinto en función de lo que tú decidas. Y optamos por entrar en una habitación. Aquí todo parece tranquilo, hasta que se apaga la luz y todo cambia. Tú te encuentras inmerso en esa situación y, bueno, a ver qué haces. Salir de la habitación puede ser la mejor opción. ¿O no? Es algo absolutamente único. Vamos a llamarlo thriller psicológico de terror. Del que seremos protagonistas durante cuatro horas, si podemos aguantarlo.